En un directo de la Kings League, el Kun Agüero y Omar Montes han tenido un encontronazo bastante inesperado. El cantante ha entrado en directo y antes casi de que pudiese hablar ha saltado el Kun Agüero preguntando que quién era Omar Montes. Presenta Iker, qué sé yo, hay uno ahí comiendo pizza, es como si pongo a mi hermano comiendo pizza. Presenta algo, decía Agüero, tú por el acento eres uruguayo. Le ha respondido Omar soltando las risas de todos. De retardo, qué horror. ¿Y este quién es? La pizza, pa, tío, la madre que te parió, Kun. Kun, iba. Iker, Kun pregunta quién es, explícanoslo tú. No, presentá, Iker, qué sé yo, boludo, pero hay uno comiendo pizza, boludo, es como si pongo a mi hermano comiendo pizza. Presenta algo. Hola. Querido Kun. Tú por el acento eres uruguayo. Escuchame, de tantas pajillas que te hiciste, mira cómo te quedó la mano. Tío, qué random, tío. Qué random esto, tío. Vaya enganchada a todos pegados. ¿Qué es? Vaya enganchada. Vaya puta, esto es TikTok, pero vamos, semana. Dime en comentarios qué piensas y suscríbete si no lo estás para más noticias. No, 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 no ¡Suscríbete!